que he realizado mi registro como aspirante a la coordinación en defensa de la transformación por la Ciudad de México. En otras noticias, el rector Santos Guzmán López agradeció el apoyo que la UANL ha recibido del recinto legislativo para fortalecer el desarrollo de la ciencia, la investigación y la cultura.